El Mascota Perdido Hace varios años estábamos visitando la granja de mi suegra en Crescent, Oklahoma. La granja era grande y cubierta de bosques y varios estanques donde se podía pescar y donde las vacas y los animales salvajes venían a beber. Para llegar a su casa, tomamos un camino de tierra y pasamos por una cerca. A veces teníamos que tocar el claxon para que las vacas se quitaran del camino de tierra roja. Nos rodeaba el olor de las vacas. Durante este viaje estábamos en el coche con nuestros hijos, Jenny y Seth, y nuestros dos pequeños perros, Chaz y Freckles. Los dos perros eran chiquitos, pesando menos de 10 libras cada uno. Freckles era el mayor, era negro y blanco con bigotes de color gris en su nariz. A Freckles le gustaba que le rascáramos las orejas, pero no le gustaba jugar mucho. Era un poco puñón. Chaz era de color café clarito y café oscuro y le encantaba jugar. Le gustaba perseguir pelotas por horas y si estabas triste te besaba en la cara y se acurrugaba a ti como si te estuviera abrazando. Era muy cariñoso. Los dos perros eran parte de nuestra familia y no deberíamos tener favoritos, pero todos queríamos a Chaz como si fuera nuestro mejor amigo. Los perros tenían una casita de plástico donde dormían mientras visitamos la granja. Cuando necesitaban ir al baño, los pusimos en una correa y los llevábamos afuera. Una tarde cuando nos habíamos ido de la granja para visitar con familia, un señor que se estaba quedando en la granja notó que Chaz y Freckles se estaban quejando. Abrió la puerta de su casita y los dejó salir afuera al baño. Después de unos minutos, abrió la puerta para dejarlos entrar y entró Freckles, pero Chaz había desaparecido. Algo le había asustado. Chaz se asustaba mucho. Cualquier ruido extraño le mandaba corriendo. En casa, cuando oía el hielo caer en nuestro refrigerador, salía disparado, deslizándose en el suelo resbaloso. Cuando había tormentas, se escondía debajo de la cama y no podíamos convencerlo a salir. El señor en la granja nos llamó y regresamos deprisa para buscar a Chaz, pero no lo pudimos encontrar. Salimos con linternas y entramos al bosque gritando su nombre hasta la medianoche. El próximo día nos subimos a la camioneta y fuimos por toda la granja llamando, Chaz, Chaz, ¿dónde estás? Viramos en las canoas al lado del estanque. Miramos en todas partes de la granja. Miramos en el granero y en los edificios donde se guardaba el equipo de la granja. Miramos dentro de troncos huecos, pero no podíamos encontrar a Chaz. Ya era tiempo de volver a Minnesota. Necesitamos volver a nuestros trabajos, pero nos quedamos dos días más. Por fin supimos que nos teníamos que rendir. No era posible que Chaz hubiera sobrevivido las noches frías en el bosque. Era muy chiquito. Tenía demasiado miedo. No se podía proteger. En el bosque había coyotes y pumas que podrían devorar a un perrito tan pequeñito para su cena. Hasta un búho grande podría precipitarse y llevarlo. Sabíamos que Chaz no podría estar vivo solito en el bosque. Mi suegra nos preguntó qué íbamos a hacer. Hasta mi esposo Kenny lloró cuando decidimos irnos sin Chaz. Antes de salir, pusimos letreros de recompensa en el pueblo cercano. Ofrecimos una recompensa de 200 dólares a la persona que encontrara nuestro perrito. Al prepararnos para salir, buscamos una vez más, llamando desesperadamente. Chaz, ven, por favor, ven, por favor, pero nunca vino. Manejamos las 850 millas de regreso a Minnesota. Estábamos en silencio al regresar a casa y la semana siguiente fue difícil en Minnesota, mientras sentimos tanta tristeza sobre perder a Chaz. Una semana más tarde, mi esposo dijo, A lo mejor debemos comprar un perrito nuevo. A lo mejor nos ayudaría a no sentirnos tan triste por Chaz. Mientras hablábamos, el celular de mi esposo sonó. Era su madre en Oklahoma. Kenny, creo que alguien encontró a Chaz. Un hombre en una granja cercana vio un animal escondido debajo de su tractor. Sus perros lo acorralaron y estaban ladrando. Dijo, creo que encontré a tu perro. No se ve muy bien, está flaco y cubierto de tantas espinas que casi no se puede mover. Teníamos la esperanza de que era Chaz, pero ¿cómo podría estar vivo después de tanto tiempo? Mi suegra fue a la granja y justo como había dicho el granjero, sus perros estaban ladrando cerca del tractor. Ella se arrodilló y miró debajo del tractor. Un perro chiquito, de color café clarito y café oscuro la estaba mirando. Tenía tanto miedo que cuando le llamó, trató de correr, pero ella lo agarró. El granjero preguntó, ¿es él? ¿Es tu perrito? Sí, es Chaz. Está muy flacucho, dijo el granjero. Debe estar hambriento. Ella se rió. Estoy segura que tiene hambre, pero siempre ha sido flacucho. Mi suegra nos llamó para confirmar que Chaz estaba bien. Iba a bañarle y quitarle las espinas, pero iba a estar bien. Inmediatamente nos subimos a la furgoneta y emprendimos otro largo viaje de 13 horas a Oklahoma. Sin embargo, estábamos tan aliviados que habían encontrado a Chaz que no nos importaba estar en el coche todo el día. Cuando llegamos a la granja esa noche, saltamos del coche y corrimos a la casa para ver a Chaz. Estaba tan contento de vernos que se nos saltó encima y nos lavió en la cara y todos los dejamos. Todavía no sabemos cómo sobrevivió su aventura, o por qué no lo pudimos encontrar, pero estábamos encantados de tenerlo de vuelta. El fin. ¡Gracias! 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 As we packed to leave, we searched the farm property again, calling with sad desperation, Chaz, come! Chaz, please come! Please come! But he never came. We drove 850 miles back to Minnesota. We were quiet as we drove back, and the next week in Minnesota was difficult as we dealt with our emotions over losing Chaz. A week later on Saturday, my husband said, Maybe we should get another dog. Maybe it would help us not to feel so sad about Chaz. While we talked, my husband's cell phone rang. It was his mother in Oklahoma. Kenny, I think someone found Chaz. A man on a nearby farm saw an animal hiding under his mowing tractor. His dogs had cornered it there and were barking at it. He said, I think it might be your dog. It doesn't look well. It's skinny and covered with so many sticker burrs it can hardly move. We hoped it was Chaz, but how could it be him after such a long time? Kenny's mother drove to the farm, and just as the farmer said, she found the man's dogs barking at something under his tractor. She got down on her knees and looked under the mower. A little brown and tan dog was looking back. He was so frightened that he tried to run when she called his name, but she caught him. The farmer asked, Is that him? Is that your dog? Yes, this is Chaz. He looks awfully skinny, said the farmer. He must have been starving. She laughed. I'm sure he's hungry, but he's always been this skinny. My mother-in-law called us and confirmed that Chaz was okay. She was going to wash him and cut all the stickers out of his fur, but he was going to be fine. We all clambered in the van and immediately began another long 13-hour drive to Oklahoma. However, we were so relieved that Chaz had been found that we didn't mind being stuck in the car all day. And when we finally pulled up to the farm that night, we jumped out of the car and ran into the house to see Chaz. He was so happy to see us that he leapt into our lats and licked us all in the face, and everyone let him. We still don't know how he survived his adventure or why we couldn't find him, but we were overjoyed to have him back. The end.